Uno de los que puede ser considerado su discípulo, uno de los que tanto recibió de Leo Gutiérrez Allí está Gracias a todos, lo de Leo Gutiérrez y gracias Leo, el resto de los jugadores Claro, gracias a todos, a ver, vamos a verlo Qué noche, las cosas Hablaba de las fotos de una vida, ¿no? El otro día en concordancia con Salsano En el estadio Para la presentación de Leo Gutiérrez se van presentando primero los juveniles del equipo Después los profesionales, el abrazo de Giorgetti, Leo ya no puede más, ¿eh? El Toro Acuña Torres Y ahora el momento de Leo y la gente, por eso, por eso nos quedamos en silencio Y estoy seguro que este aplauso, por lo menos en el corazón, se repite en todo el país bajo el golístico, ¿eh? El Toro Acuña